Hola, hoy vamos a hacer una tarta de hojaldra y manzana, muy fácil de hacer. Empezamos. Empezamos con las manzanas. Yo voy a usar dos manzanas porque son pequeñas. Si fuera una grande, con una no serviría. Vale, empezamos pelando y quitando este corazón y vamos a hacer láminas finas. Ya tenemos la manzana laminada, entonces colocamos la masa de hojaldra en un papel vegetal y le vamos pinchando con un tenedor, tejando las cuatro esquinas sin pinchar. Vale, los cuatro bordes. Así más o menos. Lo que hace es que el hojaldre no nos crezca, ¿vale? No suba. Una vez que ya está, vamos a ir colocando la manzana. Así. Un poco, que vaya así una un poco encima de otra. Vale, ya hemos puesto toda la manzana, entonces ahora, con el huevo batido, vamos pintando todos los bordes del hojaldre. Así. Una vez de que hemos dado así bien de huevo, lo que vamos a hacer es colorear azúcar. Yo he utilizado el azúcar de caña, pero se puede utilizar el azúcar blanca también. A mí me gusta más cómo queda así con esta. Un poco también al gusto, que le guste más dulce, pues lo que le eche poco más, ¿vale? Y ahora, la mantequilla la hemos cortada en daditos. Entonces los ponemos así por toda la base, más o menos. Y esto ya está preparado para ir al horno, que ya está previamente precalentado a 200 grados. Pasado el tiempo, la sacamos y la dejamos templar o enfriar. Y ya estaría lista para comer. Ya me contaréis qué tal os salen. Venga, recuerdos.